mira qué vista qué panorámica más bonita de los campos de marchena hace poco comentábamos que se estaban empezando a cegar los trigos todavía se están cegando y mirad ya qué aspecto presentan los campos de pipa los campos de girasoles ya se ve asomar ese amarillo sobre el verde de las ruedas de la flor ahí la tenéis como podéis ver en esta imagen está que dentro de poco estará ya abriendo y destacando como por ejemplo esta otra ahora mismo da gusto de pasear por los campos de marchena y porque hay cosas que no se pueden describir con vídeos con palabras como es la brisa que estamos teniendo ahora en estos momentos cuando estamos realizando esta grabación o los cantos de los pájaros a los cuales que duda cabe les ha venido muy bien en nuestra cuarentena vamos a continuar con lo que nos interesa y estamos conociendo a fondo este termostato para hacer nuestra incubadora desde marchena sevilla andalucía vamos a continuar con el vídeo dedicado a este termostato el w 1209 en el vídeo del sábado anterior nos dedicábamos simplemente a explicar las conexiones de este pequeño dispositivo en el día de hoy una vez conectado y hechas las comprobaciones de que todo estaba perfectamente vamos a intentar explicarte cómo se ajusta paso a paso cada uno de los parámetros que incluye este termostato en el menú para poder utilizarlo perfectamente en una incubadora casera de hecho será el corazón de nuestro próximo proyecto de una incubadora casera pequeña aquí tenéis en vuestra pantalla escrito en este folio los parámetros que nos podemos encontrar en este pequeño termostato en este pequeño controlador el w 1209 vamos a comenzar por p 0 en p 0 podemos elegir podemos seleccionar para qué queremos utilizar este pequeño dispositivo si para el tema de frío o para el tema de calor de calefacción evidentemente nosotros seleccionaremos p 0 en h en heat en calor y a partir de ahí ya vendrán los ajustes para el uso que le vamos a dar que en nuestro caso por supuesto es el tema de una incubadora casera después una vez que tengamos seleccionado en p 0 la h pasaremos a p 1 que seleccionamos en p 1 el diferencial el diferencial de temperatura que queramos entre lo que va a funcionar lo que se va a mover mínima y máxima nuestro termostato el diferencial normalmente se le puede dar un grado para que funcione como lo vamos a poner nosotros entre 37 o 38 pero nos da la opción también de hacerlo décima a décima así que podemos ajustarlo por ejemplo en 0,5 por ejemplo para ajustarlo en 37 medio 38 si fuese el caso pues ahí está el diferencial después el p2 ahí podemos ver la temperatura máxima de funcionamiento en nuestro caso pues como digo los 38 grados después tenemos en p3 la temperatura mínima le calibraremos ahí en 37 grados centígrados después tenemos la función del p4 ahí viene la calibración nos da un margen creo recordar que de más menos 4 donde ya una vez que tengamos todo el conjunto montado conectado y demás pasaremos a calibrar la sonda para que coincida la temperatura que realmente tenemos en la bandeja de huevos con la que nos marque después el dispositivo ya hemos hecho diferentes calibraciones en las diferentes incubadoras y en la próxima que utilicemos este mismo termostato lo volveremos a hacer y lo volveremos a explicar detenidamente pasamos a la función p5 ahí tienes un retardo un retardo que va a consistir en lo siguiente por ejemplo un retardo en minutos si por ejemplo en tu zona tienes muchos cortes de luz hay que tener mucho cuidado cuando retomas la corriente porque puede venir pico puede venir una subida que puede acabar con todos los dispositivos que tengamos conectados en ese momento a la red no también se puede utilizar porque si tenemos por ejemplo nuestra incubadora hecha en un material que es poco aislante podemos decirle que entre encendido y apagado pues tenga ese minuto de retardo a mí ahí no me gusta utilizarlo porque le doy prioridad a que la temperatura se mantenga en la correcta no en tiempo si en temperatura y por último este dispositivo tiene también el p6 que es una alarma una alarma que desconecta automáticamente nuestro termostato si pasa de la temperatura programada vale en nuestro caso podemos ajustar evidentemente el p0 hay que seleccionar calor sí o sí el p1 el diferencial también temperatura máxima también temperatura mínima también y la calibración evidentemente cuando ya esté todo montado hay que hacerla para un correcto funcionamiento ya después p5 y p6 y p6 son opcionales que no hay que hacerlo obligatoriamente para obtener un buen funcionamiento son dos aplicaciones más que tiene este termostato que se podrían utilizar pero que tampoco pasa nada porque no la toquemos y la dejemos como viene de fábrica vamos a ver a continuación todo lo que hemos visto sobre el papel referente a la programación de todos los parámetros de p0 a p6 y evidentemente vamos a decirte cómo puedes acceder a cada uno de ellos tiene tres botones pulsadores aquí los veis pues tiene este de este extremo que el botón set que es el que vamos a activar para ir navegando por todos los que son los parámetros desde p0 a p6 y por supuesto tenemos estos otros dos pulsadores que será para subir o bajar según los valores que queramos poner este termostato ya está ajustado pero vamos a hacer el ajuste como si no estuviera hecho primero tenemos que ajustar la temperatura máxima que vamos a poner nosotros vamos a ponerlo a 38 y por lo tanto pulsamos el botón set una vez automáticamente aparece ahí 38 si quisiéramos más o menos pues aquí tenéis andaríamos hacia arriba o hacia abajo es un termostato decimal por lo tanto cada uno de esos cambios lo va a hacer décima a décima una vez que lo tenemos ahí a 38 que repito lo hemos hecho solo pulsando el botón set cuando dejemos de pulsarlo un rato pues automáticamente volverá otra vez a la temperatura que tiene ambiente veis ahí lo tenemos 38 y podemos ir subiendo o bajando pulsando los otros dos botones de 38 pulsamos otra vez set y automáticamente salimos de ese ajuste una vez que tengamos los 38 establecidos como temperatura máxima en el caso nuestro si tú quisieras la temperatura ideal 37 con 8 pues ya sabes cómo hacerlo pues cogemos el mismo botón el botón set y dejándolo pulsado un ratito automáticamente entraremos en el margen de p 0 a p 6 soltamos ahí lo tienes p 0 y ahora mira pulsando los otros 2 p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 y p 6 no tienen más historias p 1 p 2 p 3 ahí está una vez que tengamos por ejemplo p 0 pues pulsamos set y aparece h o c frío o calor nosotros lo dejaremos en h porque tenemos la función calor que es para lo que vamos a utilizar nuestro termostato una vez que tengamos ajustado pues volvemos a pulsarse y automáticamente seguiremos lo voy a dejar pulsado otra vez que se ha salido en cuanto lo dejemos unos minutos sin pulsar automáticamente se saldrá del ajuste y volverá a la temperatura que marca en esos momentos en la sonda y el termostato vale dejamos pulsado como veis un rato el botón set y automáticamente ya tenemos p 0 p 1 era el diferencial pues si pulsamos otra vez set yo lo he puesto en 0,5 si pulsamos otra vez automáticamente volvemos otra vez a p p 2 que era peso temperatura máxima ahí está 38 puedes ajustarla a lo que quieras vale vamos a seguir pues p 3 p 3 sería la temperatura mínima p 4 cuando estemos en calibración p 5 ya lo hemos hablado y p 6 exactamente igual pulsamos set y podríamos acceder a la alarma que tiene para seleccionarla o no en este caso yo la voy a dejar apagada y ya está si dejamos sin pulsar ninguna tecla cuando pasen unos pocos segundos automáticamente se saldrá del menú y ahí lo tenéis marcar a los 33 grados que hay ahora mismo de temperatura ambiente como podéis comprobar es un termostato muy fácil de usar muy fácil de programar que no presenta ningún problema ni en el montaje que hacíamos la semana pasada ni en este a la hora de su programación intentaremos usar este termostato para ver qué resultado da ya en pleno funcionamiento en esa mini incubadora que tenemos pensado hacer dentro de un futuro a corto plazo pues por hoy nada más hemos aprendido algo más acerca de este pequeño termostato solo recordaros que todo esto lo llevamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina